Actualmente el gobierno del estado de Oaxaca no está apoyando a la cultura de la entidad, prueba de ello es que las tradiciones, la música, ropa y gastronomía de las comunidades no son conocidas ni siquiera dentro de la entidad. Así lo señaló la regidora de fomento educativo y cultural del municipio de Santa Catarina Juquila, Janet Mendoza Cruz. La regidora lamentó que el fandango, chilenas y el baile de cajón, así como su tradicional vestimenta, en el caso de las mujeres, su falda de colores intensos, así como su blusa bordada y por parte de los hombres, su calzón y cotón de manta y guaraches de piel no son conocidos en otras latitudes del planeta, es por ello aseguró que se han visto la necesidad y con sus propios recursos buscar los espacios en donde presentarse fuera de la entidad. Pero yo creo que sí nos hace falta más apoyo a nivel estatal, más apoyo a nivel federal, ya que muchos piensan a veces que todo se debe quedar nada más en infraestructura o en otra, que será invertirle más a otras áreas, ¿no? Y la cultura pues hay que dar a conocer a nuestros pintores, hay que dar a conocer a nuestros artesanos, pero a veces es ahí en donde no se obtiene el recurso que será en este caso económico y es por eso por el cual nosotros no podemos salir con ellos, no podemos, ¿qué será? Impulsarlos para que ellos se comprometan en elaborar más productos y poder, ¿qué será? Viajar y dar a conocer sus artesanías. Janet Mendoza aseguró que en Juquila no se cuentan con los espacios para promocionar el arte, prueba de ello es que ni siquiera hay un parque recreativo y una casa de la cultura. La regidora de Fomento Educativo y Cultural señaló que la actual administración municipal está realizando las gestiones necesarias para abrir estos espacios que tanta falta le hace a la comunidad, ya que reiteró que Juquila puede y debe ser más que un lugar religioso. Pero nosotros antes, o sea aquí ni siquiera conocen el parque, los que lo conocen es porque o los que lo conocemos es porque hemos salido a otros lugares, pero en sí hay muchos espacios que aquí hacen falta, entonces si no que el gobierno nos apoyara pues y le invirtiera ese tipo de espacios. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Gracias.